Vestido de astronauta, es como Dante, un niño de siete años volvió a abrazar a su papá después de cinco años. Víctima de violencia por parte de su progenitora, quien se encuentra privada de la libertad, el pequeño, fue separado de su familia y llevado al DIF, donde permaneció desde los dos años, así lo explica Jesús, el papá de Dante. Lo que pasa es que mi bebé sufrió un abuso por parte de su mamá, entonces el DIF me lo recogió. Jesús se preparó para este momento, todo con el objetivo de demostrar su capacidad para cuidar y proteger a Dante. Su esfuerzo finalmente fue recompensado y hoy su hijo puede dejar el albergue en el que creció para comenzar una nueva vida. Sobre todo, pues amor y esperanza y que cambie totalmente su modo de ver la vida, porque la verdad él conoce ahorita, pues desgraciadamente, pues encierro, limitaciones. Entonces es que tiene una vida normal como cualquier niño. El abogado constató que el padre del niño es apto para tener la custodia del menor. De las valoraciones psicológicas se advierte que él es totalmente viable y que es la mejor persona con la que el niño puede estar. Y, pues digo, tomando a veces la perspectiva de género, hoy nos damos cuenta que no solo una mujer puede ser la idónea para cuidar a un menor, sino que los papás están en la misma facultad. Este reencuentro marca el primer caso de reintegración en el que un padre recupera a su hijo luego de haber sido llevado a un albergue. Él se somete a todas las pruebas psicológicas y de trabajo social. Así es como con una sonrisa radiante y lleno de esperanza, Dante tiene ahora una única misión, ser feliz. Con uno, Diana Solórzano.